Bélico el asunto, pariente de Tolín Infante Con codiciado grupo arriesgado Vámonos frete ese, y suena acá ¡Codiciado loco! ¡Eso ya! ¡Celefante! Bélico el asunto, la puntería nunca me falla Se llama Mateo el morro que me cuida la espalda Y desde el trídeo siento me gustan mucho las armas largas Traigo lanzapapas, yo me voy a morir en la raya Yo no sé fallar, por eso sigo aquí Mi arriba, mi raza Si tengo dos compadres, son muy tranquilos, nunca se rajan Conchito el de la libre, es un hombre serio, todo se le cuadra Para el chavo feliz, hay voz al rojo del hombre a su plaza Con la misma línea, se escucha el apoyo de la casa Arriba Culiacán Les dice el Tolín Disparando un arma larga Me licué el asunto, nací en Chicago, soy de la mafia Yo acomodo el polvo, pura gente del mayo zambada Conmigo mi hermano, también hay flechas pa' lo que salga Y una glocala Y una gloc al cinto y la miramos, no nunca me faltan Bien atento estoy, bien pegado estoy, porque siempre llamo Tengo como diez hijos y mi señora nunca me fallan Ella andaba conmigo desde que correteaba la pata Viene uno en camino, soy bendecido, nada me falta Yo soy buen amigo, también soy bien pasado de lanza Y hoy voy a tomar, y van a tocar, los tucanes de Tijuana Y estoy enloquecido, convencido Que he ganado y perdido a la vez Gané tu amor, perdí mi libertad El amor es un cuento de nunca acabar Si de sentir se trata, yo siento un amor Más grande que este cielo aquí en mi corazón Quiero atento a tus labios, quiero besar tu boca Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Y estoy enloquecido, confiando en el destino Que dice que por siempre serás para mi Quiero atento a tus labios, quiero besar tu boca Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Y esos ojitos tan chulos que tienen mi reina Así suena, arriesgado mi amigo Estoy enloquecido, convencido Que he ganado y perdido a la vez Gané tu amor, perdí mi libertad El amor es un cuento de nunca acabar Si de sentir se trata, yo siento un amor Más grande que este cielo aquí en mi corazón Quiero atento a tus labios, quiero besar tu boca Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Y estoy enloquecido, confiando en el destino Que dice que por siempre serás para mi Quiero atento a tus labios, quiero besar tu boca Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Más grande que este cielo aquí en mi corazón Más grande que este cielo aquí en mi corazón No se metan con Ismael Lo dice Meño y pa' que lo sepan Somos gente del sombrero Y la mayeza que se respeta Por los rumbos de las H Espacio tranquilo, pues son mi tierra Por ahí les tiré la clave Y dileme grande, traemos la bandera Cero cuatro se oye por los radios Y bien pendientes andan los chavalos La espalda me va cuidando Y si se ofrece también peleamos Bien atento el compagüicho La corta al cinto y radio colgado Cuando salimos del rancho Carros blindados y bien equipados No somos gente de problemas Pero defendemos muy bien nuestra tierra Buenas sombras no comiste Y el mismo ranchero es el que patrocina Palabra de Fugitivo Y afirmele que quedamos los terrenos Pariente, así suena Arriegado compa No crean que se me ha olvidado En aquello topes a aquel atentado Rápido un correo en mi toto Y con voz de mando le dijo Don Mayo Que rescaten a Manuel Porque lo estimo y lo quiero a mi lado Vivimos para contarle Pues yo agradezco a los que me apoyaron Yo soy hombre muy derecho Tiene mi respeto el señor del sombrero Pendiente de lo que se ofrezca Captamos la orden Yo me rifo el cuero Aquí jalamos parejo Todos miramos por aquel ranchero Palabra de Fugitivo Y afirmativo Cuido mi terreno Y cuando bailan los caballos Mucho yo me acuerdo De Mago, mi hermano Un hombre de gran respeto Se lo dice Meño Compadre del Mayo Si, los playas iban conmigo Y nos acordamos El otro de las series Que dice la meño Hombre, por una carga acá que tenés Está seco ese señor ¿Por qué no dice? A ver, avientame una para acá Por favor No, ¿qué es eso, hombre? De baño Una servilleta Una cuarteta La serie en 70 No, plebes La verdad que le agradezco Hicieron muy buen trabajo Sería gente No, de nada, señor De nada Me dejemos festejar No, de nada que agradecer Nosotros no tomamos Cuidando aquí nomás Que bueno me tiré mañoso Sí, machi Cabrón Cabrón Muchacho Tú me recuerdas a mí Cuando estaba plebe Te voy a contar algo Que me sucede Seriedad Y sobre todo Respeto Cualidad Con la gente Ser honesto Culiacán La tierra del sombrero Traficar Solamente con los gringos La maldad Pa'l que me tiende a los míos La amistad Sincera pa' mis amigos Aquí estoy Nunca me he ido Porque Dios No lo ha querido Mi pasión Ha sido el ganado Fielo Pa'l calor Helados Son los cuartitos Y así suena Arriesgado compa La razón Es para el que la tenga La ambición Es muy mala Consejera La traición Tres metros bajo La tierra Y se internan A la sierra Ey Que pasa Estamos aquí Venimos llegando Aquí ¿Cómo le va? 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 Me prestaste el caballo Ya se murió un animal Éxico Ah, no, no se preocupe Le voy a regalar una camioneta ¿Cómo va a ser eso? Sí Mire No, muchacho Dios te lo pague Charolear Charolear Que sea el último recurso Secuestrar Eso jamás lo discurso La lealtad Es algo que aprecio mucho Mujeres Nunca le fallo Interés Por los caballos Lo de a cien Para potar Que los gallos Se me zambada Aliado El mayo Es el sillón Pero lo miran con un equipón El amigo Esto es lo que suena en Culiacán Para RL Music El yuco Ahora con grupo arriesgado Compa Ángel Deme tiempo Pariente Y el es el nueve Pero en sus tratos Son claves de luz Para su gente Como el hay ninguno Porque ya saben Que el viejo la puede Y la humildad Siempre distingue a yuco Allá en el rancho Le gusta mucho Trabajar en la tierra Él es muy serio Y no es de problema Lo ven tranquilo Y poquito se enreda Y por dos mayos Se mete a la quema Y es sencillón Pero lo miran Con un equipón Con sus hermanos Siempre está el millón Y si los guasos Se meten al rancho El caliente Se mira Que hace el jugo Nunca le falta La comunicación Y en la manada Suben al cigrón Andan en uno El yuco Y su gente Ya todos buscan La solución Por el chapote Siempre lo vieron pasear de morrillo Tiene buen porte Se agarró buen estilo Los grandes jefes Lo miran sencillo Y aunque trae power No está haciendo ruido Cuando saludan Siempre lo miran Nomás en cortado Pero en campaña Anda bien equipado A veces en la ciudad De los ranchos Porque la gente Es directa Del flaco Y es sencillón Pero lo miran Con un equipón Con sus hermanos Siempre está el millón Y si los guasos Se meten al rancho El caliente Se mira Que hace el jugo Nunca le falta La comunicación Y en la manada Suben al cigrón Andan en uno El yunco y su gente Y acorde a buscar La solución No hay problema Que nada arregle Chavalones Puro grupo Arriesgado IRL Música Pariente Esa Música 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 Aquí me les presento, yo soy Serafín Zampada Me escuchan y corridos, pero poco doy la cara Venimos con el power y es herencia de mi padre Y somos tranquilitos, pregúntenle a mi compadre Así es, afirmate vos, mi bandera es la mayesa El señor Ismael traigo pues a la camisa Yo también me presento mucho gozo, soy el chavo Soy fiel al señorón que trae el sombrero de lado ¿Qué le parece compadre si agarramos la fiesta? ¿O a poco no trae ganas que este día nos amanezcan? Que el traigo fue las pilas quien aguanta la carreta Y que nos acompañen los amigos de adebera Compadre yo lo sigo, vamos a ver quién se anima Y a remarcar Torieto y también a los enigmas Que se escuchen corridos y que bailen los caballos Porque pa' la pisteada creo que no faltan los años Así es cuñado chavo y me retuerce un sentimiento De no tener al gordo y a Vicente este momento Cuando todo es eterno y pronto estarán de regreso A seguir con el puesto que nos ha heredado el viejo Ya se despide el chavo estuvo bueno a la pisteada Será fin del corrido, tiempo de una descansada Saludos para el nene y pato que son mis sobrinos Ya se despide el cera y el amigo del amigo ¡Vámonos mi compa! ¡Ese es una herencia de grande, Sopa Iván! ¡Por observando se traerle mi compa! ¡Ahí quedamos chavrones! ¡Ahí quedamos chavrones! ¡Ahí quedamos chavrones! Yo con mucho gusto le canto el corrido Sé que lo merece, por eso lo escribo Pasión por las armas, putos exclusivos La super al cinto, corta que el amigo Siéntense poquito, está haciendo calor Pásenme un cuartito, pongan atención Camisa de cuadro, botas y sombrero Al trote de un potro, me pierdo entre cerros Por el mes de mayo, respondo parejo Ahí le va mi viejo, sabe que lo aprecio Mi carnal del mago, te fuiste primero Me dejaste un gran dolor en el pecho Una vieja escuela, cuida mis espaldas Gente de respeto, también de confianza Hago mi trabajo, con gran desempeño No se me confunda, me dicen el meño Puro arriesgado, pariente Toma dos son cuatro, y multiplicamos El cuatro por uno, así me apodaron Si tocan el grande, se meten con fuego Yo pongo mi pecho, por el del sombrero Voy como la sombra, de ese árbol tan grande Póngale la M, pa' que se me cuadre Mi amito tomando, vino del más caro Botes y cuartitos, son más de mi agrado Al ritmo de banda, bailan los caballos Y una cinturita, traigo aquí a mi lado Y salen del rancho, que es en lo blindado Camioneta vieja, y bien equipado Te cuento poquito, pero no del jale Si ando platicando, a lo mejor no sale Yo con mucho gusto, me voy y me retiro Saludos pa'l viejo, y ahí está su corrido Que puedo decirte, que no te hayan dicho ya Pero tengo un millón de razones Que me hacen distinto a los demás No se falta tanto, pero tengo que esperar Es difícil, pero aún imposible Que un día te pueda enamorar Y aunque trato, no puedo evitar Mirarte a los ojos y pensar Que tú eres mi otra mitad Y que siempre contigo quiero estar Porque estás a la cima de todo me sueño En primer lugar de mi corazón Y no dejaré que me engañe el silencio Haré lo que sea por tener tu amor Y voy a buscar la manera correcta Para que yo pueda llamar tu atención Y hacer de nosotros la historia perfecta En donde seamos felices los dos No voy a dejar que se pierda mi sueño Porque siempre estarás en la cima de mi corazón Y aunque quiera no puedo evitar Mirarte a los ojos y pensar Que tú eres mi otra mitad Y que siempre contigo quiero estar Porque estás a la cima de todo me sueño En primer lugar de mi corazón Y no dejaré que me engañe el silencio Haré lo que sea por tener tu amor Y voy a buscar la manera correcta Para que yo pueda llamar tu atención Y hacer de nosotros la historia perfecta En donde seamos felices los dos No voy a dejar que se pierda mi sueño Porque siempre estarás en la cima de mi corazón Porque siempre estarás en la cima de mi corazón Por tu cuerpo y tomaré Y va a estar buena la pisteada, compañeros Enviamos la famosa banda de los populares Llanos, un grupo arriesgado El precio de la soledad Marry que le compra el silencio 10 De esta manera, ya Eso es todo, mi compa Qué cobarde eres Ya vi el miedo que me tienes Me vi de suponerlo Pero no quería creerlo Me duele lo que hiciste Lo aceptaste hasta lo que te estés Pero eso se pasa Contra el líquido en la panza Y eso haré Por tu culpa y tomaré No más aclárame qué dirás Cuando te preguntes Si estás muy a gusto Si ya no olvides Si ya no me extrañas ¿Qué contestarás? Te metará frente a tus amistades Para que no sepas Lo que te sucede Que argumentarás Por el dolor firmado Y tengas que pagar El precio de la soledad Me duele lo que hiciste Lo aceptaste Estoy muy triste Pero eso se pasa Contra el líquido en la panza Y eso haré Por tu culpa y tomaré No más aclárame qué dirás Cuando te preguntes Si estás muy a gusto Si ya no me extrañas ¿Qué contestarás? Te metará frente a tus amistades Para que no sepas Lo que te sucede Que argumentarás Por el dolor firmado Y tengas que pagar El precio de la soledad El más poderoso El más poderoso El más poderoso El más poderoso Y yo nunca ando de presumido Los dólares a mí me protegen De los más grandes Estados Unidos Aquí en Culiacán Yo soy el rey Y por mí en Sinaloa Me paseo muy tranquilo La muerte siempre me trae del brazo Porque somos muy buenos amigos El diablo no siempre anda al millón Los mayitos con R en Cichivo Mi super diamanta en el cinto El que me ha traicionado Su vida ha perdido Paso a paso subí la escalera Muchos años tengo en el poder Aquellos que han querido tumbarme Y aquí arriba los miro caer Sigo siendo el más chingón de todos Soy el mayo Zambala Y me llamo Imael Mi poder ha cruzado fronteras Por eso el gobierno a mí me busca No sé dónde me andaran buscando Cuando me lo toco se me azotan Mi convoy trae armas poderosas Y si le vaso que a pleba la suicida Vale más que no me anden buscando Porque no se la van a acabar Encabronado soy muy maloso La cabeza se empiezan a rodar Un saludo pa' toda mi gente Arriba la sierra y también Culiacán Paso a paso subí la escalera Muchos años tengo en el poder Aquellos que han querido tumbarme Y aquí arriba los miro caer Sigo siendo el más chingón de todos Soy el mayo Zambala Y me llamo Imael Soy el mayo Zambala Y me llamo Imael Prohibido que olvides que me amas Prohibido que te besen otros labios Prohibido que te duermas Y no sueñes conmigo Que no extrañe mi cuerpo También está prohibido Prohibido que hacerte regalitos Prohibido que prefieras otros brazos Prohibido que aparezcan flores en tu ventana Si yo no las envío Prohibido conservarla Prohibido que tengas más opciones Que con mi vida y no se te guste y te enamore Prohibido que no tengas paciencia Porque tendrás que hacerle una limpia a tu conciencia Prohibido que dejes que te llamen Que dejen que te busquen Que dejen que te atrante Prohibido que despiertes sin ganas de mirarme Prohibido que no entiendas Que te amo más que a nadie Prohibido que tengas más opciones Que con mi vida y no se te guste y te enamore Prohibido que no tengas paciencia Porque tendrás que hacerle una limpia a tu conciencia Prohibido que dejes que te llamen Que dejen que te busquen Que dejen que te atrante Prohibido que despiertes sin ganas de mirarme Prohibido que te entendas Que te amo más que a nadie Prohibido que no te entiendas Lo que ves ¡Gracias! Ya cambiamos de motor, ya no chilla la banda Ahora sí jala parejo con las cuatro llantas La cosa es muy diferente, aquí nadie hace falta Nadie aquí es indispensable, viene la revancha Sin agraviar a ninguna gente, porque aquí el mismo es el que sigue al frente Trae buen cerebro, es inteligente, navega el barco y seguimos pa' enfrente Y ya no chilla la banda plebe Y ahora hasta la letra patina mi compa Luisol Y eso el grupo arriesgado pariente Se piensa que se obra bien, te trata bien la gente Eso ya está comprobado, ténganlo presente Chanza de echarle chingazos y seguir vigentes Porque ya sabemos como se hacen los billetes Y eso fue por el talento, no fue por la suerte El equipo se uní y dos veces a quien le pese Ahora la lista tiene más gente Se fueron cinco y le agregamos veinte El objetivo se lleve presente A paso firme y venimos más fuerte No, pa' algo bien Voy a echarle los rincitos, mira, brillosones Ahí te acompaña Y quedó como hueso, pariente No, no, viejones Yo la neta le dije Yo tenía fe Que este motor iba a quedar perrísimo, la neta ¿La neta? ¿A poco ya no va a chillar la banda? No, viejo, que va a andar chillando La neta yo le dije Que este pinche proyecto iba a quedar más perro todavía Ahora sí Bájala parejo con la cuatro llantas Eh, pariente Hasta con la estrapatina Que la prenda, que la prenda Ah, cómo no Te voy ¿Creen que prenda o no? Eh, pariente Ahí te va a ir a Yo quisiera que le diera a tu mujer Más de lo que te quiero Mi más grande anhelo ya por nombre Con lo popular y llano Y márquenle compa Me da ese ese Yo quisiera quererte mujer Más de lo que te quiero Y bajarte todas las estrellas De una por una Y adornarte tu frente Con ellas hermosas criaturas Y así hacerte saber Que te quiero con otra ternura Más prendida que en mi corazón Por donde quiera que ando Y así pienso No más en tu amor Y en tus besos divinos Y te juro que no me arrepiento De quererte tanto Porque tú eres la luz Que ilumina todo mi camino Más de lo que te quiero Y mientras viva nadie Va a arrancarte En el fondo de mi alma Porque tú eres el más grande En el ojo de mi corazón Y el tesoro más grande que tengo Es poder disfrutar de tu amor Échale mi compadre Aprendí de que en mi corazón Por lo de que era que ando Pienso y pienso nomás en tu amor Y en tus besos divinos Y te juro que no me arrepiento De quererte tanto Porque tú eres la luz Que ilumina todo mi camino Mientras viva nadie Va a arrancarte del fondo de mi alma Porque tú eres el más grande En el ojo de mi corazón Y el tesoro más grande que tengo Es poder disfrutar de tu amor Mi chula te traigo para ti esta flor Que si ahorita ando borracho Mañana será el doble Que si ahorita ando borracho Mañana será el doble Me gusta tu modo de encender mis ilusiones Sin duda tú eres la dueña de todos mis amores Sin duda tú eres la dueña de todos mis amores Horteando, piteando botes Levantando polvadera Desde que miren tu cara Me gustaste a la primera Contra solo una receta Me puse en este pecho tierra Yo soy ese que al mirarte Te ganaste desespera Yo tengo apartados para mí tus ojos Que parecen dos estrellas Bajándome del cielo Que parecen dos estrellas Bajándome del cielo Por ti soy celoso Y a todo me atrevo Mi chula de piel bonita Yo soy tu mero dueño Mi chula de piel bonita Yo soy tu mero dueño Horteando, piteando botes Levantando polvadera Desde que miren tu cara Me gustaste a la primera Contra solo una receta Me puse en este pecho tierra Yo soy ese que al mirarte De ganarse desespera Nos suena Fui en este pecho Lamos, ven, con un resulting Unisiles Dios Madre 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 Nuevos talentos, nueva organización Nuevos sistemas, nuevas fuerzas en común Nuevos también los aparatos Los hay cortos, también largos Pero sobre todo, hay nueva generación Tal vez ustedes ya han escuchado hablar De estos amigos que patrullan la ciudad Ya se ven por Guadalajara Más de diez trocas activadas van cuidando al muchacho Por órdenes del papá Hay rumores y amenazas, hay envidias hoy en casa Y hay recados de otra raza Queriendo sembrar terror Más no saben lo que pasó Tal vez no quieren saberlo Mientras ellos quedan bueyes Yo ando arriba del tractor Y ya viene la cosecha Lo afirma todo el equipo Que ahorita anda en labor Y seguimos haciendo ruido Puro grupo arriesgado, pariente Hay cuatro letras que se deben respetar Y es una cifra resumida en la lealtad Todos la traen en el chaleco A toda la espalda y el pecho Y el marca registrada Porque es un sello oficial Hay un respeto hacia la población Hay tres mil cuernos esperando ver acción Y es una cifra al tanteo Yo solo digo lo que veo No es por alarma a nadie Simplemente hago mención Hay calumnias y mentiras Hay más falsa de acondía Del cristal donde se mira Tomen solo la verdad Un rayo por naturaleza Por no orden a su cabeza Y con la última patada También se puede ganar No echen el saco roto Las palabras del cachorro Del señor de Michoacán Por tu cuerpo y tomaré Y va a estar buena La pisteada, compañeros Enviamos la famosa banda Los populares llanos Un grupo arriesgado El precio y la soledad Marry que le compre a Melencio 10 De esta manera Eso es todo, mi compa Qué cobarde eres Ya vi el miedo que me tienes Me vi de suponerlo Pero no quería creerlo Me duele lo que hiciste Lo aceptaste Pero eso se pasa Contra el líquido en la panza Y eso haré Por tu culpa y tomaré No más aclárame Qué dirás cuando te preguntes Si estás muy a gusto Si ya no olvidaste Si ya no me extrañas Qué contestarán Me darás frente a tus amistades Para que no sepan Lo que te sucede Que algo me caes Puerda el dolor firmado Y tengas que pagar El precio de la soledad Apenas que le eche mentira Al medio mundo Que le eche mentira El precio de la soledad Eso no lo podemos saber En los populares Ya no me lo pago Me duele lo que hiciste Lo aceptaste Estoy muy triste Pero eso se pasa Contra el líquido en la panza Y eso haré Por tu culpa y tomaré No más aclárame Qué dirás cuando te preguntes Si estás muy a gusto Si ya no me olvidaste Si ya no me extrañas Qué contestarán Me darás frente a tus amistades Para que no sepan Lo que te sucede En Carmo Mercado Con el dolor firmado Tengas que pagar El precio de la soledad Aguado Díaz Amor Viva 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 ¡Gracias!